Que mi señor Y fe Y me tomó en sus brazos Y me tomó en sus brazos ¡Legos! 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 Y me tomó en sus brazos 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 ¡Gracias! 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 Yo voy, tu voy, dans son diversión, rien de plus grand, rien de plus grand que ton amour. Yo voy, tu voy, tu voy, dans son diversión, rien de plus grand, rien de plus grand, rien de plus grand que ton amour. Tens-moi sauver le jour, le brinette s'imposent, le chant, les fleurs. Oh, je veux, je veux, Jésus, que es la vaina, oui, c'est lui, 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 c'est lui. Oh, je veux, 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 je veux ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 No quieren que Dios salga recusara, pero el que va a salir con recusado es él. Voy a cantar. ¿Qué no lo hay a cantar, también? Y yo, mis ojos, se comenzó de llorar, no quería. Porque me ha comenzado una triste situación, que hoy me he dormido, y yo estaría aislado, y me lo es posible seguir viviendo así. De pronto vi al cielo, brotaban las estrellas, con mi gota de sangre, y le dije a mi señor. Y a medio de esto, llego a un ser de mis dos. De mi alma, transcediente, le dio agua, agua viva, y con el miel dolor, y me tomó en sus brazos, y me dijo, ven, ven conmigo. Y yo no puedo vivir sin ti señor, sin tus manos, sé que yo no voy a perder, yo no quiero hacer lo que no debas hacer, solo quiero caminar y no mirar atrás. Permítame vivir mi vida en santidad Y así tus ojos puedan ver mi puro caminar Y quiero ser como tú Y quiero andar como tú Y a un pie como tú Y quiero andar 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 como tú Siete veces yo me caigo Siete veces me levanto Yo no quiero ni pensar una vida de falsedad Porque diablo todo lo que tú me das Es una mentira, mentira Solo me marias la vida Mentira, mentira Eres un tamaño que dice pura mentira Mentira, mentira Soy una acta vida Mentira, mentira Mentira, mentira Perdida, mentira Mentira, 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 mentira La palabra que brinca y el rey ¡Campéotas de nosotros! ¡Camping!! 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 ¡Camping!!